El abasto de agua y el saneamiento en estos momentos presentan una situación compleja que todos los días monitoreamos en la OSDE, nosotros como instituto y también se le brinda un parte diariamente a la máxima dirección del país para ir tomando decisiones porque hay muchos factores que influyen sobre el abasto de agua y el saneamiento. En la semana anterior tuvimos como promedio unos 713.000 personas afectadas por redes. Si a eso le sumamos unas 300.000 personas que reciben agua por PIPE que tienen ciclos mayores de 15 días y en algunos casos ciclos muy extendidos, estamos hablando de alrededor de 1.013.000, 1.018.000 personas afectadas por equipos de bombeo, por déficit de energía eléctrica, rotura de conductores en los fundamentales, son los tres elementos fundamentales. Porque la sequía, después la explicaremos más adelante, y lo que tenemos en el país es alrededor de 39.000 personas afectadas por sequía y esos son los números que hoy se han mantenido durante varias semanas. Esto, en estos momentos, que sabemos la situación electroenergética que tiene el país, ahora el parte de ahora mismo que recibimos el día de hoy, este número subió de 713.000 a 932.000 personas. Hoy es un día de déficit grande. De déficit y que, aunque logramos bajar de 431.000 personas con algunos equipos que después voy a explicar, que se han montado el fin de semana, bajamos a 378.000 personas, casi 60.000 personas bajamos el fin de semana, pero el déficit de energía que estábamos en 166.000 subió a 359.000 en el día de hoy. O sea, una situación bien compleja. El 40% de los afectados es por equipos de bombeo y el 39% es por energía eléctrica. Y esto se ha mantenido desde octubre para acá. Tenemos las contingencias energéticas, hemos tenido días mejores, otros con peor situación. Y las afectaciones no son mayores, precisamente por el trabajo mancomunado que llevamos a cabo con la Unión Eléctrica, no solo a nivel de país, sino en cada una de las provincias, y que las máximas autoridades de las provincias todos los días chequean para ver con la generación que tiene en la provincia cómo pueden proteger los circuitos fundamentales de abasto de agua. Y también hemos trabajado de conjunto con la Unión Eléctrica y de un 36% que teníamos de disponibilidad en los grupos de electrógenos nuestros, subimos a un 72% y se trata por todos los medios con el déficit de combustible de poder llegarle a esos grupos de electrógenos para en aquellos casos que nos falte la corriente poder bombear con los grupos de electrógenos, generar con los grupos de electrógenos nuestros. Esto no siempre es posible a partir de las condiciones reales que tenemos en el país. Ahí tenemos provincias, la provincia más complicada que tenemos el día de hoy es la provincia de Pinar del Río, La Habana, que la voy a explicar después, las Tunas, que lo vimos también en un anterior programa, el caso de Holguín, y cada uno tiene su reflejo en la cantidad de habitantes afectados. ¡Gracias!